FINGLA, Fundación Internacional de la Música Latina y las Artes, presenta Viva la Música Latina, con un homenaje a dos grandes leyendas, Álvaro Torres ¿Qué tal amigos? Sí, soy Álvaro Torres, un abrazo, recuerden, los invito Alejandro Jai Alejandro Jai le saluda, le mando un abrazo muy afectuoso Vida, historia y su música, en un espectáculo nunca visto Con la conducción del señor de la nostalgia, José Luis Nani Donde quiera que tú vayas, siempre estaré junto a ti La participación de invitados especiales, Tony Hernández y muchos más Una cita obligada para los amantes de la música latina El 4 de abril a las 8 de la noche, en el Teatro Artime, 900 South West, Primera Calle, Miami Alejandro Jai, este servidor Álvaro Torres, con todas nuestras canciones Que alguna huella habrán dejado en el corazón de ustedes La terna de mi voz, la terna de mi voz y de mis versos Sé que nunca encontrarás en otros versos Amén Amén Gracias.